Queridos hermanos, hoy hemos suprimido una parte importante de esta fecha, de esta fiesta de Domingo de Ramos, que era la procesión que hacíamos, donde se compartía el Evangelio, donde se habla del ingreso de Jesucristo a Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde históricamente los profetas de Dios fueron asesinados. Es el lugar donde todos los mensajeros de Dios se les quitó la vida por enseñar y predicar algo que incomodaba al pueblo. Por eso es que era necesario que Jesucristo llegue a Jerusalén, porque ahí se iba a cumplir lo que se cumplió con los demás profetas. Recuerde que Jesucristo es el gran profeta de Dios, es la palabra misma de Dios. Si antes los profetas anunciaban lo que Dios les decía, Jesucristo era esa palabra viva aquí en la tierra, anunciando la voluntad de Dios. Y es por eso que esta misa de Ramos, nosotros cómo comenzábamos, a ver examen, hace dos años tuvimos esta fiesta. ¿Cómo comenzábamos? ¿Y cómo íbamos? Aburridos, tristes, enojados, gritándole a la gente, muéranse, muéranse. ¿Cómo íbamos? Es que sus caras parecen que ustedes no están en Domingo de Ramos, ustedes están en un velorio. Estábamos caminados por los alrededores del centro, cantando, alabando al Señor, mostrando la alegría del Señor en nuestra vida. Y usted viera, a mí me encantaba, ¿sabe por qué? Porque entre los jóvenes, y eso eran las dos grandes secciones que teníamos, los más jovencitos y los mayores, eran los más alegres. Los términos medios iban así. ¿Verdad? Los jóvenes cantaban, reían alegres, sacudían su rama. Los más mayorcitos también movían y hacían que los otros lo muevan, hasta compartían sus palmeritas, lo que no tenían, iban moviéndose. ¿Y los términos medios? Yo no sé qué pasó en ese intermedio de generaciones, pero parece que no hubo muchas vitaminas por ahí. Queridos hermanos, así entrábamos al templo, gritando el canto que fue hermoso que cantaron en los San, al hijo de David. Eso entrábamos. Y es por eso que este día tenía este momento precioso, importante, y se lo llama Domingo de Ramos. Pero luego leemos este Evangelio de San Marco, donde se habla de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, bueno al final, o nos alegramos o nos entristecemos. Uno se queda como ahí al medio, comenzamos cantando alegres, entramos moviendo las palmas, y luego en plena misa comenzamos a leer cómo a Jesucristo, sus mismos amigos lo dejan, le dan la espalda, huyen, y luego tiene todo este juicio que le hacen. Y uno dice este día, bueno, ¿festejamos o no festejamos? ¿Nos alegramos o no nos alegramos? Y esto es para que nosotros podamos comprender algo importante en nuestras vidas. Esto, queridos hermanos, tenemos que saberlo bien. Levante la mano a quien le gusta sentir dolor. Yo creo que a nadie. Yo siempre me imagino a la gente que se levanta todos los días, dice, Señor, por favor, ya no quiero esta enfermedad. No se levanta todos los días. Señor, todas las enfermedades, todos los virus, todas las pandemias, en mí. No creo que hagan eso todos los días. Bueno, Jesucristo lo hizo, queridos hermanos. Todos los males del mundo, todo el sufrimiento del mundo, todas las penas de este mundo, en mí. Y las cargó en la cruz. A nadie de nosotros nos gusta el dolor. Pero escuche bien esto. Y esto lo vemos desde el Génesis. Mientras menos nosotros luchemos por nuestra fe, por nuestras convicciones, querido hermano, va a haber más dolor en el mundo. Acuérdese de esto y piénselo bien. Mientras cada vez dejemos de luchar por aquel que creemos, por el Dios verdadero, por el Dios vivo, mientras más lo rechacemos, mientras más lo neguemos, mientras más le demos la espalda, más dolor va a haber en el mundo, queridos hermanos. Eso lo vemos desde el Génesis. Adán y Eva no lucharon por aquel que les dio todo. Les dio un paraíso, queridos hermanos. Les dio el Edén, el lugar más bello que existía en la creación. Todo lo puso en sus manos. Todo lo puso para que ellos lo disfruten, lo viven. Y tengan autoridad, hasta los animales les obedecían. Queridos hermanos, era una belleza. ¿Por qué? Porque no existía el dolor ni el sufrimiento. Ni siquiera la preocupación había en sus corazones. Adán y Eva estaban... ¿Cómo estaban? Se nota, ustedes nunca han sido felices, pero no saben hacer... A ver, dígale al que está a su lado. Más o menos... Mucha pandemia, parece que ha sido... Parece esa gallina que se está muriendo... Con alegría, háganlo al que está a su lado. Mire, Adán y Eva estaban así en el paraíso. A ver, imagínense, todos los días se levantaban... ¡Se dormían! Y no digo que andaban desnudos, porque si no se van a imaginar otras cosas también. La pasaban bomba, queridos. Imagínense, estaban con esta belleza que Dios les había dado para sus vidas. No existía el dolor, no existía el sufrimiento, no existía una sola preocupación. Solo tenían la misión, queridos hermanos, de cuidar todo lo que había creado Dios y de amarlo. Nada más. Por eso es que dice que Dios se paseaba por el Edén. Porque como un padre... ¿Acaso los padres no van a espiar que hacen su hijo? ¿Acaso los padres no van a curiosear que hacen su hijo? Y qué hermoso que es, ¿no? Cuando el padre va a escondidas, cuando no sabe que su hija si está en valera, en natación, en lo que sea. O con su grupo de chisme. Y el papá va y les espía a ver qué están haciendo. Y lo ve feliz a su hijo o a su hija. Eso hacía Dios padre con nosotros en el paraíso. Iba a espiar a Adán y Eva y decían, qué hermosos que son. Qué hermoso, mi hijo. Y mire, están haciendo cada vez cosas más bellas en el paraíso que les he dado. Cómo lo disfrutan, cómo lo viven. Hasta que dejaron de luchar por ese Dios que les dio todo. Hasta que le dieron la espalda a ese Dios que les dio todo. Hasta que dejaron de poner sus convicciones por encima de sus egoísmos. Y es por eso que entró el dolor al mundo. Es por eso que entró la muerte al mundo. Es por eso que entró el sufrimiento al mundo, querido hermano. Cada vez que nosotros no luchamos por nuestro Dios, por nuestra fe, más dolor va a ver en el mundo. Más dolor. Y mientras más le demos la espalda a nuestro Dios por querer agradar a este mundo, más dolor vamos a permitir en el mundo. Mientras más querramos ser amigos de todo lo que está de moda, más dolor vamos a traer a este mundo. Y eso es lo que ha pasado en todos estos años. ¿Por qué? Por decir, ay, son exagerados. Los cristianos son exagerados. Ay, los curas son exagerados. Ay, las monjas son exagerados. Los que van todos los días a misa son exagerados. Ahí está, no hay que ser tolerante. Hay que permitir que sean felices, que sean alegres todo el mundo. Que maten, que no maten, que asesinen, que no asesinen. Y más sufrimiento hay en el mundo. Más sufrimiento hay en el mundo. Y es increíble. ¿Por qué? Porque mientras más se lucha, mientras más se lucha, más se frena el sufrimiento. Mientras menos se lucha. El aborto cada vez está creciendo por todas partes del mundo. El asesinato de la vida está creciendo por todas partes del mundo. Y muchos dicen, ay, eso son cosas antiguas. Ahora sé, padre. Ahora hay que permitir la libertad. Cada uno tiene su derecho. Lo mismo dijo Adán y Eva. Ay, que es una frutita tan linda la fruta. Vamos Eva a probarla. Dejen que la prueben. Y Adán alcahuete. Vamos Eva, ya probaste. Yo también, ándale. Así andamos. Y así entra el sufrimiento. Queridos hermanos, acuérdense lo que le estoy diciendo. Principalmente los jóvenes. A ver, levante la mano los jóvenes. Los niños y los jóvenes. Acuérdense lo que le estoy diciendo. Mientras menos luchemos por nuestras convicciones, más dolor va a haber en el mundo. Acuérdense. Mientras menos luchemos por nuestra fe, más dolor va a entrar al mundo. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe defiende al amor. Y el amor es el que trae sanación. Es el que trae paz. Es el que quita el dolor de nuestra alma y de nuestros cuerpos. Mientras más dejemos defender nuestra fe, queridos hermanos, más va a entrar el odio en la humanidad. Por eso es que hoy, así como celebramos, así como nos gozamos con ese hombre que trajo la divinidad de Dios en su ser y proclamó las grandezas de él y sanó y liberó, así también nosotros le damos la espalda y luego estamos diciendo, sí, que lo maten. Yo fui testigo. Él andaba diciendo que iba a destruir el templo. Oye, pero no fuiste testigo de la gente que fue sanada. No fuiste testigo de la gente que estaba muerta de hambre en ese lugar tan alejado que comió y se sació y compartieron ese alimento que venía de la multiplicación del amor. No fuiste testigo de esos que llevaban sufriendo años de sangrado. Esa mujer que llevaba tiempo y se sanó y ese día glorificaba al Señor. No fuiste testigo de esos ciegos que comenzaron a ver. No fuiste testigo de esa mujer pecadora que fue perdonada y nunca más se apartó de él. No fuiste testigo del hombre de la piscina que se levantó y se gozaba y saltaba de gozo porque tantos años llevaba sufriendo. Cuando defendemos nuestra fe, querido hermano, se acaba el sufrimiento. Pero cuando dejamos de defender nuestra fe, el dolor entra y la muerte entra. Por eso es que estos días, querido hermano, pareciera que la muerte oscurece el mundo. Por eso es que estos días santos pareciera que estos juicios que hay contra Jesucristo, que es la injusticia que hay en todas partes del mundo, ¿quién de acá no ha sufrido una injusticia? ¿Quién de acá no ha sufrido una injusticia? ¿Les gustó? ¿Fue agradable? ¿Cuántos están sufriendo injusticia con papeles, con herencias, con su familia, con cuentas del banco y no sé qué más tontería? ¿Es agradable? Bueno, nosotros hemos permitido que eso suceda. Nosotros hemos permitido que eso suceda. ¿Por qué? Porque hemos dejado de defender nuestras convicciones y nuestra fe. Hemos dejado que el amor salga y entre el odio y la injusticia. Y es por eso que estos días vamos a estar atentos a toda esa injusticia con Jesucristo, donde la mentira reina, donde los deseos de poder de algunos reinan, donde todo lo que es incorrecto reina para sacar al único que es correcto y trajo rectitud a este mundo. Por eso es tan hermoso este día, porque nos prepara para meditar en nuestras vidas. Queridos hermanos, ¿estamos luchando por nuestra fe? ¿Estamos defendiendo nuestra fe? ¿O cerramos nuestra boca como Pedro? Así como el gallo cantó, el mundo está cantando así. Así como el gallo canta, la gente ahí con su reggaetón está. Sí, sí, vamos, hagamos lo que nos dé la gana. ¡Esa! Engáñala, destruyela, apatreala, taladreala y no sé qué más, éala. Y nosotros permitimos y nosotros dejamos y luego decimos, ¡Señor! ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo? Y el Señor dice, ¡Ay, hijo, ¿por qué tú no haces nada? Hay una frase hermosa de los padres de la iglesia, porque claro, mucha gente quería que Jesucristo, así como lo que pasa en estos días, mucha gente quería que Jesucristo haga así y se resuelvan todos los problemas, no. Por eso Dios hizo hombre, para que en la humanidad, escuche bien, por eso Dios hizo hombre, para que en la humanidad el ser humano responda a la vida. Por eso es que los padres de la iglesia decían, Dios, y guárdese esta frase, a ver, póngase las manos al corazón, Dios sana a los mudos Señor de este día. A ver, van a ver la sanación, todos juntos, Dios, aleluya, se sanaron. A ver, todos juntos, Dios no quiere salvarme sin mi ayuda. Está entendiendo lo que le digo, ¿no? Cuidado que se quede con Dios no quiere salvarme, no. Dios quiere salvarnos con nuestra participación. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere salvarnos con nuestra participación. Por eso es que entra en Domingo de Ramos, ¡Oh, sana, ¡Oh, sana! Y cuando está siendo enjuiciado, nadie hablaba porque todos esperaban que Jesús haga. como si fuera magia. Ahí debieron haber luchado todos aquellos que fueron sanados. Ahí debieron haber levantado su voz todos aquellos que estaban sufriendo y el Señor los sanó. Ahí debieron haber gritado todos aquellos que decían ¡Estoy sano! ¡Estoy sano! ¡Ventito sea el Señor! Y nadie habló. Lo dejaron solo. Lo dejaron solo porque prefirieron callarse y el sufrimiento entró con más fuerza en la tierra. Por eso es que entre la muerte de Cristo y la resurrección hay una oscuridad. Hay una oscuridad del mismo soldado que miraba al crucificado y vio que el cielo se oscurecía sintió esta oscuridad que lo llena y esa oscuridad la hemos sentido todos, queridos hermanos. Cuando hay un problema que no sabemos cómo resolver cuando las personas en las que más confían le fallan cuando no hay el dinero para la comida cuando no hay el dinero para los estudios cuando no hay la forma de conseguir una solución esa oscuridad nos inunda. Eso sintió el soldado cuando vio y dijo verdaderamente este era el hijo de Dios porque vio cómo el cielo se oscureció. Queridos hermanos es importante que entendamos esto o si no esta semana santa va a ser peor que las anteriores que hemos pasado y no vamos a saber qué es lo que sucede y por eso es que cada vez defendemos menos nuestra fe cada vez amamos menos nuestra fe y la pisoteamos por agradar a los demás mientras más dejemos de luchar por nuestra fe no se queje de que haya más dolor en el mundo no se queje mientras menos nosotros hagamos algo por el bien de este mundo no se queje de que haya tantas enfermedades raras de que haya tanto sufrimiento en el mundo mientras más nos callemos y nos silenciemos y no digamos nada en el nombre del Señor después no reclame ¿por qué me están haciendo a mí esta injusticia si yo soy bueno? no ser bueno no basta queridos hermanos Dios nos murió por nosotros para que seamos buenos Dios murió por nosotros para que seamos santos y el santo es el que es capaz de proclamar sus verdades hasta quedar muertos como los grandes mártires de la historia eso es lo que quiere Dios de nosotros gente buena y mucha por la calle que usted lo ve lo abraza ay que bueno que es este hombre ay que buena que es esta mujer pero como se calla cuando las cosas malas que atacan la vida están en contra nuestra querido hermano no sirve ser bueno no sirve ser bueno mucha gente buena había en el día de la resurrección quien dijo algo mucha gente buena estaba ese día de los juicios quien dijo algo ustedes escucharon había gente en el patio en medio de la fogata estaba mucha gente escuchando todo lo que se decía de Jesús y solo escucharon a los que mentían pero nadie fue capaz de decir a mi me sanó Dios actúa en el a mi me ayudó Dios actúa en el a mi rescató mi familia mi hogar y todo lo que estaba pasando yo yo fui ayudado por el y nadie dijo nada Dios quiere salvarnos con nuestra party dígale al que está a su lado te vas a ir al infierno dígale es por si está durmiendo por lo menos con el infierno se despierta dígale al que está a su lado te vas a ir al infierno dígale si no comienzas a hacer algo con tu fe vieron como así despierta hasta los que estaban pesados así Dios quiere salvarnos con nuestra ayuda con nuestra así que no es solamente Osana Osana Aleluya bendito yo no me callo cuando quieran entrar toda esa injusticia a mi ciudad a mi país al mundo yo no me callo y si los mentirosos les gusta hablar por demás yo voy a hablar hasta cansarlos a ellos usted se da cuenta que la gente que miente cuando usted habla del aborto ya sea en internet o en cualquier plataforma que hay ahora aparecen un montón de gente no que la que la ciencia dice esto que la ciencia dice lo otro oiga no saben nada de ciencia y hablan en nombre de la ciencia un montón de mentirosos aparecen opinando pseudo opiniones falsas opiniones mentiras engaños y la mayoría de los cristianos que saben que la vida es lo más importante calladitos así cuando salgan esos mentirosos como los que mentían como los que estaban mintiendo dando testimonio en contra de Jesús usted hable hasta cansarlos querido hermano usted hable hasta cansarlo porque la gente se cansa también y yo por eso soy fregado cuando me tocan esos casos sabe que puedo estar tres días y yo divirtiéndome mientras el otro está enojado hasta me lo imagino enojado al día siguiente veo que escribió y yo si no me la creen no sé si lo habrán borrado o no lo habrán borrado no mejor no les cuento después ustedes se van a decir este padre malísimo ustedes saben que aquí apareció una iglesia paralela a la iglesia católica ustedes saben que es la iglesia católica nacionalista que viene desde Brasil que lleva como 60 o 70 años fundada en Brasil y que han llegado acá y tienen a su obispo que es como el más alto cargo que apellida ay no me acuerdo Macedo no no Macedo es el de para de sufrir es que a ese también le doy palo bueno no me acuerdo que apellida pero tiene un apellido brasilero así parecido y que es lo que pasa un muchacho me etiquetó uno de Santa Cruz me etiquetó en una discusión que tenían porque los de la iglesia esta lo estaban molestando este muchacho este muchacho les decía hermano deberíamos hablar de este tema y todo y ellos comenzaron a atacarlo que tú eres un inquisidor eres católico con la mente cerrada y que no sé qué más como todos los inquisidores pero así la misma frase querido hermano no tienen otra frase porque no tienen de qué más agarrarse no tienen de qué más agarrarse que lo único que ellos quieren y esto se lo digo para que lo sepan lo único que ellos quieren es que usted les responda mire ellos andaban un tiempo queriendo hacer disputas públicas con canales de televisión con los obispos y con todos los que estaban en Bolivia querían hacer disputas públicas desde ahí usted ya se da cuenta que querían hacer disputas públicas para decir que un sacerdote católico que verdaderamente está trabajando en la iglesia diga que él también es sacerdote nada más quería que es lo que dice el derecho canónico para que lo sepan querido hermano el sacerdocio es para siempre aquel que recibió el orden sacerdotal es para siempre por más que se haga protestante por más que se haga de la iglesia nacionalista de no sé dónde sigue siendo sacerdote ahora que celebre una misa no es lícito no es lícito y esa palabra ¿quién es abogado acá? vamos a tomar el examen la palabra no es lícito es porque no es correcto ¿sí o no? muy bien así que una persona que está celebrando una misa pero que es sacerdote y no es lícita entonces no es correcta es lo único que ellos quieren que digan ¿sí o no soy sacerdote? por el derecho canónico son el sacerdocio es para siempre es para siempre incluso si deja de ser sacerdote y se casa sigue siendo sacerdote y mire cómo es la misericordia de Dios y esto ustedes no lo saben y se lo voy a decir por si les toca a ustedes si un avión se está por caer y todos van a morir y hay uno que fue sacerdote y dejó a ser sacerdote porque se casó los puede confesar a todos para que todos se salven el que se frega es él claro porque él no se puede confesar a sí mismo pero mire cómo es la misericordia de Dios él puede confesar a todos los del vuelo y todos se van a salvar pero él no ahí es hermosa la misericordia de Dios no en serio así de grande es la misericordia de Dios y eso lo dice el derecho canónico si tú estás en peligro de muerte y te encuentras con uno que fue que se retiró del sacerdocio de la práctica y se casó puede confesarte con tal para que te salve mire hermoso ahora que es lo que ellos quieren que digan que son sacerdotes para que ellos con eso digan entonces podemos celebrar misa no es lícito no es no es correcto muy bien así que me metí en la charla querido hermano discúlpenme me metí en la charla porque claro el muchacho solo se sintió atacado y lo atacó uno lo atacó otro así rapidito aparecen varios así como los que aparecieron hablando en contra de eso rápido aparecen y todos con la misma frase así que comencé a escribirle y a escribirle escribirle me pasaron con un sacerdote de Brasil y también comencé a escribirle el sacerdote se nosó y me pasó con otro sacerdote así que entre los dos sacerdotes trataban de atacarme sabe que yo doy gracias a Dios que mi cerebro cuando quiere funciona y justo en ese momento quería así que me acordé de la historia gracias a Dios es puro gracia y comencé y no podían se enojaban oiga estos tipos y me lo pasaron al obispo de Brasil o sea su máxima autoridad me comenzó a escribir muy bien armemos una disputa en Bolivia su disputa si estamos ahorita hablando le digo para qué armar una disputa con canal de televisión si ahorita estamos discutiendo dígame cuál es su argumento no, no, no vamos a hacerlo públicamente esto ve más gente que los canales le digo aquí vamos a discutir así que comenzó a decirme lo mismo no tienen más argumento que los inquisidores que la iglesia que Constantino no hay más argumento de esa historia querido hermano ya están por demás de canzona así que yo comienzo a responderle y a responderle y a responderle y le digo usted sabe cuándo nació el primer credo que es el credo que rezamos en la misa todos los domingos porque claro ellos dicen fue Constantino quien fundó la iglesia católica en el siglo IV que significa fue el imperio romano que lo fundó mentira nuestra fe está basada en el credo que nosotros decimos la doctrina nuestra fe está basada en el credo que nosotros decimos todos los domingos amén y la repetimos todos amén Constantino lo hizo en el siglo IV San Ignacio de Antioquía ya proclamaba el credo que nosotros hacemos en el año 120 que significan los primeros cristianos ya celebraban la misma misa que celebramos y proclamaban el mismo credo que nosotros proclamamos todos los domingos se enojó el hombre y por último me dice sabe que ya es muy tarde era la una de la mañana claro me pasaron un sacerdote luego al otro y luego a su obispo era la una de la mañana y me dice sabe que disculpe padre tanto pero tengo a mi esposa al lado y está cansada como usted no tiene esposa no me entiende si porque no tengo esposa que puedo predicarle hasta que madrugue así que usted no puede hablar de Dios hasta que madrugue yo si puedo querido hermano mientras más nosotros callamos nuestra fe más sufrimiento va a entrar más mentira va a entrar en este mundo y es por eso que es importante esta semana sabe por qué para que nosotros digamos por eso amo a Cristo con toda mi fuerza por eso amo a mi Señor con toda mi fuerza y por eso sé que Jesucristo es mi Señor mi Salvador y el único por el cual yo lucho amén amén